Hola chicos bienvenidos un día más al canal, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo lienzo, normalmente yo los hago en este tamaño y vamos a insertar la imagen, podemos distinguir muchos problemas de proporcionalidad, aquí sobre todo proporcionalidad en el rostro, ojos demasiado grandes, un cabello muy tieso, no tiene forma, un vestido también con muy poca forma, las piernas totalmente deformes y ahí los pies tampoco tenían mucho diseño, lo bueno de este dibujo es que tiene mucho potencial para mejoría, así que vamos con eso, vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva capa, vamos a hacer un primer bosquejo, pueden pausar el vídeo para poder ver los pinceles que normalmente uso, los que tengo fijos, tengo también distintos tamaños guardados, por ahora vamos a comenzar con un tamaño bastante pequeño, vamos a cerciorarnos que estamos en la capa correcta y vamos a comenzar, para ayudarnos con el asunto de la simetría y proporciones siempre me guío de la guía de dibujo, vamos a editarla, ok, vamos a comenzar, bueno podemos ver aquí un poco de proporción en lo que es el rostro, vamos a ver aquí un poquito el centro, podemos usarlo como base, ya nos podemos dar cuenta que el dibujo anterior está totalmente desproporcionado y eso se ve de manera clara, pues uno de los problemas aquí también es el asunto del brazo, estaba muy delgado y pues se ve demasiado raro, aquí vamos a hacer un poquito más proporcionado el brazo, lo mismo con este, lo que sí me doy cuenta es que estos dibujos como son de los primeros, no dibujaba la mano en ese momento y se nota que era porque no sabía dibujar manos, ahora como los estamos recreando y mejorando en técnica de acuerdo a las nuevas habilidades que vamos adquiriendo con el tiempo, prefiero mantener el dibujo así como está tratando de visualizar más bien distintas técnicas aprendidas, dejémoslo sin las manos que vamos a ver aquí, vamos a ver ahí como aquí uniendo estas líneas le hace falta mucho trabajo a este dibujo definitivamente definitivamente tiene espacio para mejorar sobre todo con las proporciones, estaban muy mal proporcionado antes y lo bueno es que ahora eso se puede apreciar de manera muy clara luego aquí es el vestido, vamos a hacer un bosquejo muy muy rápido el vestido, luego vamos a darle más detalle ok y ya luego vienen las piernas ok, tenemos aquí un bosquejo de las piernas una cosa muy rápida ok ok, las proporciones están mucho mejor como primer bosquejo podemos ver que eso tiene mucho más sentido guarda proporciones, las piernas muy largas, proporciones de brazos, cabeza ahora solo tenemos que seguir con los detalles, pero la verdad es que esto me está gustando mucho lo que vamos a hacer es mover la foto de referencia para poder tomar los colores y para que el dibujo sea lo más parecido al anterior posible la verdad es que este ejercicio me está ayudando mucho a darme cuenta del progreso para que también ustedes se den cuenta de que cuando uno parte con un dibujo así totalmente desproporcionado yo me sentía muy orgullosa de este dibujo cuando lo realicé y este vídeo está en youtube por si quieren ir a verlo la verdad es que con dedicación todo se puede mejorar así que recuerden sus primeros dibujos no demuestran su habilidad de manera actual y presente si ustedes siguen progresando y no se rinden prosigamos chicos ahora el siguiente paso es añadir un poco más de detalles y luego comenzaremos a colorear a ver, podemos partir aquí con un cinturón y un corset vamos a hacer otra capa aquí por aquí digámoslo lo que podríamos hacer para variar un poquito el dibujo hacerlo un poquito más moderno quizás hacer el escote distinto vamos a hacer el escote distinto vamos a hacer algo así como un corte corazón una cosa así muy loca puede ser algo así quizás no vamos a ahorrar un poquito las líneas anteriores vamos a hacer algo así vamos a hacer algo porque vamos a sentir aquí o sea vamos a hacerlo bien con el asunto de la simetría porque si me apuro al final todo el asunto de la simetría se va al carajo sigamos con la simetría vamos aquí así 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 ok, vamos a borrar esos ok, creo que está muy bien ahí un poquito más grande esto ok así vamos a borrar también aquí estas líneas ok sigamos con los brazos ahí y también acá un poquito más ok, 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 eso me está gustando mucho la simetría del corsé también está muy bien y ahora vamos a borrar estos estas líneas ok para comenzar con los colores podríamos guiarnos por los colores previos usados en el dibujo anterior entonces vamos a buscar el color digamos este color no no, ese no este, este color yo creo que está muy bien vamos a ver el pincel normalmente para la piel yo uso este pincel aerógrafo preciso y funciona bastante bien veamos aquí el tamaño ups ups está muy grande digamos así ok, aquí las líneas no las vemos porque tenemos la capa por detrás ¿no? así que no se preocupen vamos ahora a mover las capas vamos a cambiar el orden de las capas y ahí vamos a ver las líneas de nuevo vamos a hacer eso ahora normalmente a mí me gusta como queda así con este pincel hay también personas que les gusta un poco más difuminado a mí me funciona bien así por ahora ya luego quizás cuando tenga más experiencia puedo darle un poquito más de detalle pero la verdad por ahora esto me ha funcionado bastante bien y luego seguimos el siguiente paso es agregarle un poquito más de sombras para darle también un poquito más de dimensión al dibujo que no sea tan tan 2D así que para las sombras la verdad podemos usar el mismo color solo un poquito más oscuro y normalmente yo le bajo la opacidad a la capa de sombras y ya con eso es suficiente para que nos den efecto ya luego cuando empecemos con los detalles voy a realizar las líneas de nuevo de manera final y de un color más apropiado no negro porque no tiene ningún sentido que las líneas sean negras en este caso vamos a vamos a vamos a vamos a hacer una nueva capa para las sombras y también tengo entendido que lo puedes cambiar en la capa de sombras el tipo de capa, aquí le puedes poner su exposición lineal y siento que también es una buena opción para hacer las sombras, por ahora esto me ha funcionado bastante bien y quizás ya luego en el futuro comienza a jugar un poquito más con el asunto de los distintos modos de fusión de las capas partamos por acá por el cuello la verdad es que se ve bastante bien cuando uno ya va agregando un poquito más de sombra, los colores, las luces, las sombras, todo ese tipo de cosas crea una dimensión muy bonita en el dibujo y esa es la idea, partir de algo básico y luego que todo vaya tomando un poquito más de forma lo que me gusta de dibujar de manera digital es que uno puede volver si realmente no te gusta algo puedes retroceder, puedes hacerlo de nuevo y las veces que tú quieras hasta que hasta que todo esté bien, o sea hasta que te guste puedes retroceder las veces que quieras, hacerlo de nuevo hasta que realmente te sientas conforme con lo que estás haciendo y eso es algo que con la ilustración en papel no es algo que tú puedes hacer cuando ya lo dibujas, lo tallas en el papel es prácticamente imposible arreglarlo en cambio de manera digital es muy sencillo y puedes aprender también de manera más rápida por ahora lo que quiero hacer es eliminar las líneas base que teníamos aquí en los brazos para que podamos visualizar un poquito más lo que ya tenemos listo ok, me encanta por ahora como va quedando todo vamos a volver esto ok ok ahora lo que vamos a hacer es aquí borrar un poquito vamos a ok, por ahí un tono cafecito vamos a ver ahí como está muy grueso vamos a ver aquí así me gusta ok 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 me gusta me gusta, sigamos con esta área y podemos seguir con el cabello eh que esto es un cafecito naranjo pelirrojo vamos a hacerlo naranjito ah, pero es que la combinación con el con el rosa ok ok para pincel de cabello siempre uso el pelo fino estos son pinceles gratuitos de son pinceles gratuitos de Procreate así que así que no se tienen que preocupar de comprar pinceles no es necesario tú puedes partir con esto y ya luego si te gusta algún pincel específico ya puedes comprarlo vamos a partir vamos a partir vamos a darle un poquito más de largo al pelo como primera capa de pelo la verdad que está bastante bien ya luego le podemos dar un poquito más de dimensión la verdad es que me gusta bastante así un pelo bien abundante largo me encanta pero sigamos con las cejas porque es que esto se ve rarísimo sin cejas vamos a hacer una nueva capa vamos a elegir el mismo color que teníamos y el mismo pincel que teníamos aquí vamos a seguir con las cejas ok ok se ve bastante bien opa ya que ya no las necesitamos ok sigamos con con el arógrafo preciso con el color que teníamos vamos a hacerlo quizás un poquito más anaranjado que es el mismo color que quiero ver ahora vamos a bajarle mucho la opacidad ahora vamos a ver como opa opa y no hay más eso es y esta capa va a ir un poquito hacia atrás para que el pelo se vea por detrás por aquí eso es ok vamos a hacer lo mismo pero otra capa ahora por frente y vamos a cambiar el pincel con la opacidad y vamos a cambiar el pincel con harta opacidad y vamos a eso es entonces tiene mucha dimensión tiene un color analista anaranjado que hasta ahora la verdad me está gustando bastante eso frondoso un cabello frondoso ok por ahora lo podemos dejar hasta ahí ya luego podemos volver vamos a ver vamos con el vestido entonces vamos a ver el color vamos a ver ok ese color a mi me gusta y ah ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo de nuevo Ok, vamos ahora a eliminar por completo las líneas anteriores que teníamos, creo que ya no las necesitamos más así que vamos a ir por eso Upsi, upsi ¿También vamos a borrar eso? Ok, vamos a seguir con el vestido Vamos a intentar A ver como Upsi Le damos un poquito más de textura al vestido Me encanta, me encanta, me encanta esto Vamos a darle quizás un poquito Y también en otra capa Un poquito de blanco Y bajémosle también la opacidad No, yo creo que así no me gusta Bueno, sí que me gusta así Vamos ahora con los zapatos Estos que son negros ¿Viste? Upsi ¿Viste? Ok Digamos que por ahí está bien A borrar lo que sobra ¿No? Upsi, upsi Muy grande esto Ok 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 Y Gracias por ver el video. Vamos a dar un poquito más aquí. Vamos a intentar difuminar un poquito. Vamos a dar un poquito más. 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 Ok. 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 Creo que eso es mucho mejor Ok Vamos a borrar también esto Para el brazo Porque el pelo va por detrás Ok Yo creo que por ahí está bastante bien ya Bueno chicos Espero que les haya gustado el resultado Muchas gracias por ver este video Y yo ya los veo en el siguiente video Chao 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 Chao